¿Qué tal amigos? Completando la serie de las sedes del poder en nuestra ciudad, y ya que hemos hablado en otras ocasiones del Palacio Legislativo y de la Residencia de los Pinos, hoy conoceremos la sede de la Suprema Corte de Justicia. Ubicada en el actual cruce de la Avenida Pino Suárez y la calle de Corregidora, al sur del Palacio Nacional, en el Centro Histórico, hablemos primero de los orígenes de la institución, la Suprema Corte, durante la historia del México Independiente. El antecedente más antiguo fue el Supremo Tribunal de Justicia, creado por José María Morelos en 1814 y establecido en el pueblo de Ario de Rosales, Michoacán, estableciéndose el tribunal en una pequeña casa de dicha localidad. Tras lograrse la independencia y después del efímero imperio iturbidista, en la Constitución Federal de 1824 se creó la figura de la Suprema Corte de Justicia como uno de los tres poderes de la Unión, y la corte se estableció en 1825 en la esquina suroeste de Palacio Nacional, donde permanecería hasta septiembre de 1847, cuando debido a la invasión estadounidense, los poderes de la Unión tuvieron que ser trasladados a la ciudad de Querétaro, ocupando la corte una casona virreinal, hoy conocida como la Casa de la Peña y Peña, y donde permanecería hasta 1848, cuando regresaría a la Ciudad de México, tras firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo y restablecerse la paz. Más tarde, en 1853, la Suprema Corte se mudaría a la antigua Casa de Moneda, lugar donde permaneció por poco tiempo debido a las malas condiciones del edificio, para volver nuevamente a Palacio Nacional. Años después, y durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, la corte seguiría el peregrinar del presidente Benito Juárez, estableciéndose en 1863 en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, lugar donde funcionó durante un tiempo para después ser clausurada temporalmente, debido a las condiciones del país, siendo restablecida hasta 1867 nuevamente en Palacio Nacional. Fue entonces que se decidió dar una sede propia a la Suprema Corte de Justicia, junto con el Tribunal Superior del Instituto Federal y los Tribunales Menores, otorgándosele para ese fin el recién nacionalizado Exconvento de la Enseñanza en la calle de Donceles, lugar donde la Corte sesionó por casi 40 años, desde 1868 y hasta 1906, año en el cual el presidente Porfirio Díaz, por medio de un decreto, le otorgó a la Suprema Corte la casa marcada con el número 5 de la avenida Juárez, esquina con Revillaje Gedo, lugar en donde la Corte sesionó hasta el año de 1914, cuando ya durante la Revolución Mexicana fue clausurada por Venustiano Carranza, pero retomaría actividades ahí mismo tres años después al ser restaurada por la Constitución de 1917. Ese mismo año de 1917, el gobierno carrancista expropió la antigua casa del ministro de Hacienda Porfirista José A. Slimantuz, gran casona y mansión de estilo afrancesado, a la cual se mudó la Suprema Corte en el año de 1919, y en donde permanecería hasta el año de 1941, año en el cual se mudó a su actual sede junto al Palacio Nacional. Durante los años 30, el presidente de la Suprema Corte, Daniel Valencia, gestionó ante el gobierno federal para que se le otorgara a la Suprema Corte una sede completamente nueva, logrando que se convocara a un concurso para la construcción de la misma, el cual ganó el arquitecto Antonio Muñoz García, iniciándose las obras y colocando la primera piedra, el presidente Lázaro Cárdenas, en febrero de 1936, en la antigua Plaza del Volador, uno de los lugares más antiguos y con más historia de nuestra ciudad, y de la cual hablaremos en la siguiente entrega. Resultó un gran y sobrio edificio de planta rectangular de casi 8.000 metros cuadrados, y una gran puerta principal de cerca de 3 toneladas de peso, y el cual fue inaugurado en 1941 por el presidente Manuel Ávila Camacho. Para decorar su interior, se contrató a José Clemente Orozco para que pintara sus murales. Sin embargo, la temática de los mismos, de crítica social hacia el gobierno, provocó que no se le permitiera terminar su trabajo, y se llamó en su lugar a otros muralistas para decorar el interior del recinto, y de hecho se siguieron pintando murales en el interior a lo largo de los años, siendo los más recientes del año 2009. Como ven amigos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha peregrinado por todo el país, hasta llegar a su sede definitiva en el corazón de nuestra ciudad, en un lugar y edificio lleno de historia, y hoy también de murales, que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!